12 del mediodía con 5 minutos patio de honor de palacio de gobierno se ha iniciado ya el tradicional cambio de guardia protagonizado por el regimiento de caballería mariscal domingo nieto escolta del presidente de la república y precisamente el primer mandatario francisco zagasti se encuentra encabezando esta ceremonia reiteramos tradicional que se desarrolla en palacio de gobierno con la presencia también de la parandola se han ejecutado una serie de melodías que tienen por ejemplo origen público como el cóndor pasa Daniela Lomía Robles, unas marineras entre otros de esta manera se desarrolla entonces el cambio de guardia en patio de honor de palacio de gobierno ¡Muchas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya que reiteramos, esta es la última ceremonia de cambio de guardia encabezada por el mandatario. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, marinera entonces, protagonizada por el capitán de Paragata de la Marina de Guerra del Perú, Roberto Quesada Albuquerque, que en ese décado, el presidente de la República, Francisco Sabasti, y lo acompaña su esposa, Gisselco Rico, desde el patio de honor de Palacio de Gobierno, por la ceremonia de cambio de guardia. ¡Gracias! 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 Ha incluido esta presentación, este baile, la marinera, que ha sido protagonizada por el edecante, el presidente de la República, Francisco Sabasti. Estamos hablando del capitán de Paragata de la Marina de Guerra del Perú, Roberto Quesada Albuquerque, y su señora esposa, Gisselco Rico de Quesada. Es un número, como lo hemos explicado, que ha sido incluido a manera, digamos, de homenaje también al presidente de la República, Francisco Sabasti, quien, precisamente, en estos momentos, está descendiendo de las escaleras de la puerta principal de la casa de Pizarro, y se está dirigiendo a la farandola, esta banda de músicos tradicional, también, que participa en el cambio de guardia. Y tenemos entendido que va a formular un saludo, una felicitación, a este conjunto de músicos, que también acompañan esta ceremonia tradicional, aquí en Palacio de Gobierno. Muy bien, está formulando unas palabras de reconocimiento a la labor de la farandola, aquí en el patio de honor de Palacio, el presidente de la República, Francisco Sabasti, quien es acompañado del general de brigada del Ejército del Perú, Carlos Ñañez Lazo, jefe de la Casa Militar. Lo ha acompañado, a lo largo de toda la ceremonia, que también ha tenido la participación de algunos invitados, que se encuentran apostados en los ventanales de Palacio de Gobierno. El presidente de la República retorna, entonces, hacia la puerta principal de este recinto, y de esta manera, culmina el tradicional cambio de guardia, el último del presidente Francisco Sabasti. Adelante en estudios. Adelante en estudios.